La combinación del totumo con la malamadre, las hojas de malamadre, la cebolla morada y la remolacha van a ayudar a eliminar virus de los 1200 microorganismos infecciosos que tenemos en las partes orinarias. Muchas personas con BPH, infecciones orinarias, con miomas, quistes, con próstata inflamada. Vamos a ayudarle con esta combinación para que lo depure y lo elimine. Vamos a echar la pulpa de un totumo a la licuadora. Echemosle un poquitico de agua a nuestro totumo a la licuadora, para que pueda licuar bastante. Vamos a licuarle nuestro totumo. Vamos a echarle en un recipiente nuestro licuado de totumo. Vamos a echar una hoja de malamadre. Bueno, echémosle dos hojas de malamadre. Vamos a picar una cebolla morada a la licuadora con nuestra mala madre. Vamos a echar nuestra cebolla, perdón, nuestra remolacha a la licuadora. Ahí estamos echando nuestra remolacha. Vamos a agregarle nuestra mezcla de pulpa de totumo. Vamos a licuar. Vamos a vaciar en nuestra mezcla del totumo. Vamos a mezclar, mezclar bastante. Vamos a colar. Vamos a agregarle tres cucharadas soperas de vitamina C. Tres cucharadas. Una, dos y tres. Vamos a agregarle ocho cucharadas de sulfato de magnesia. Vamos a tomar una copa en ayunas grande por 45 días para estas enfermedades.